Bueno, hoy me voy de ruta por la ría, de aquí al lado. Serán como un par de horas andando, más o menos. Ya os enseñaré el paseo que hay por al lado, los paisajes, los ríos que hay cerca. Y nada, como siempre me llevo bolsas de basura, por si acaso. Y bueno, la bajada se hace muy fácil, pero luego la subida es bastante pendiente. Ya lo grabaré y lo veis. Bueno, justo al salir de casa, a un minuto me he encontrado con esto, aquí. Y para no ir cargando todo el rato, porque esto me ocupa una bolsa casi entera, lo voy a tirar y voy a volver a empezar. Bueno, empezamos. Bueno, empezamos. Manzana. Para el pequeño. Toma, para allí, que me muerdes. Como ya sé que están por aquí, siempre traigo manzanas o zanahorias. Toma, para adentro, para adentro, que me muerdes. Ya está, ya está. Ya está. ¿Qué pasa? Bueno, pues, presidente. Gracias. Por aquí se va de lujo. Esto es un lujo. Hace un día perfecto. Tenemos el producto estrella, la basura número uno de estos días, nuestra fiel amiga, la mascarilla. Gracias por ver el video. Bueno, este es el tramo final. Después de esa colina está ya el pueblo. Podemos tirar la basura y tomarnos un café. Pero la verdad que este paseo merece la pena. Mucho. Bueno, esta es la cuarta que recojo. Bueno, ya estamos en el pueblo. Es esto de aquí. Yo vivo arriba, tengo que subir luego y tal. Y nada, ahora voy a buscar un contenedor amarillo para tirar... Bueno, el 90% de lo que hay aquí son latas, paquetes de Kleenex, botellas... O sea, lo voy a tirar al amarillo. Y nada, cuando llegue me tomo un café y me siento un rato. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado la Ruta de la Ría ¡Saludos!